Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, el cristal, el cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión, para ornar las rubias grines, para ornar las rubias grines al otro de mi amador. Yo nací en una ribella, de la daucha vibrator, soy hermano de los pumas, de las casas de la rosa y del sol.